gomita dice que no entiende a karime por eso de la lealtad dice bueno todo esto se lo estaba comentando a agustín y le dice entonces qué quiere que haga que ganemos y que nos dividamos el premio que dice no le entiendo no comprendo qué es lo que quiere llegar eso fue lo que le contó gomita a agustín sobre karime pinter qué opinas al respecto déjanos tus comentarios esto es junios